Mal usado, una gran cantidad de niños y niñas y personas, inclusive adultos, que han muerto en los años anteriores producto del mal uso de este producto, de esta actividad. Quizá, ante tantos tropezones, como dice el pueblo, hayamos comenzado a aprender que los fuegos artificiales, la periotecnia, esta que es el proceso de compra de un artefacto explosivo, dice un amigo mío, cuando reportaba que había huelga en Castilla, dice, un artefacto explosivo acaba de explotar en estos momentos. Una Gonzalada. Sí, una Gonzalada. Sí, ahora una Gonzalada. Entonces, es posible que sí, que sea, y ojalá, ojalá que haya sido así, que la gente, el ciudadano haya comenzado a entender que esto es de alta peligrosidad. O una combinación antigua de conciencia, del trabajo de las autoridades, pero también, y si tiene que ver con las autoridades, que no lo dudo, comenzar a regular desde la importación, ninguno de esos productos, en su mayoría, o en su mayoría, no se fabrican aquí, se importan muchas veces, y hay fábricas también en República Dominicana, que pagan impuestos, señores, porque esas son las cosas que yo no entiendo de este país. ¿Cómo se justifica que ante una gran cantidad de muertes, producto del uso de este artefacto explosivo, como dice el amigo, no haya mecanismo cada día más fuerte de regulación del Estado Dominicano? O sea, es una empresa lícita, legalmente constituida, que fabrica estos artefactos de muerte, pero también el tema de la familia. ¿Cómo se justifica que un niño de 5, 6 años, 10 años, este, le estemos celebrando con un montante de estos, que no sé si para dónde va a caer? Que no lo compra el niño, sino es el adulto. Que lo compra el adulto, ¿ves? Para manipular eso. El tema de la familia. El niño, tal como tú observas, no es el que compra ese artefacto, ese artefacto, sino que lo compra un adulto, que sabe los peligrosos, pero peor aún, que el adulto sigue en su camaradería, con el vecino, con el pariente, tomándose unos trajes y el muchachito en el patio, o en la galería, tirando, disparando ese artefacto. Pero qué bueno que, por lo menos eso, yo no he oído esos ruidos, producto de los fuegos artificiales, que son una tradición para esta época del año. Con eso no queremos recordarle que si usted no tiene la intención de comprarlo, vaya y lo compra. No, qué bueno. Y reitero, felicitamos, es un trabajo hecho efectivo por las autoridades. Qué bueno que sea así. Y qué bueno también si es que hemos ido creando conciencia en el uso de esos fuegos artificiales, que en definitiva lo que crean es problema a final de año. Mira, y es una imitación, yo creo, o es un asunto mundial. A toda la etiqueta del ron y el cigarrillo, a todas, hay que ponerle el cigarrillo perjudicial para la salud. La toma de alcohol es perjudicial para la salud. Creo que es el mensaje que hay. En eso, en ese producto, debiera decir eso. Para que la gente, por lo menos, se retenga. Porque es una combinación del fabricante, la familia, los adultos y las autoridades. Lo que usted cree aquí, las cosas las hacemos individuales. Yo le decía a alguien ayer, Antigua, no es que yo no me percateo que oí poco la transmisión de los juegos de béisbol por radio, por televisión. Y por eso digo, me imagino que ha sido algo tan efectivo por parte de las autoridades que realmente se llegó ya, se tomó definitivamente la decisión de la prohibición de estos fuegos artificiales. Porque yo recuerdo que en la transmisión de los juegos, uno de los principales patrocinadores de una empresa que producía o que trae al país esos fuegos artificiales, creo no haberlo oído esta vez en la transmisión de los juegos de béisbol. De manera que reitero, de ser así que bueno, y reitero nuestras felicitaciones a las autoridades, porque eso va a contribuir de manera significativa, que al final de año a usted o a uno de nosotros no nos cuenten, dentro de los muertos, dentro de los quemados, afectados por esta práctica que durante años había sido una costumbre para esta época del año. Así que qué bueno, si fue que definitivamente se prohibió la traída al país de este tipo de fuegos artificiales. De artefactos explosivos. De artefactos explosivos. Antigua, siguiendo nosotros con el 24 de diciembre, usted decía ahorita, cuando yo introducí el tema, usted decía que diría un político, lo que pasa es que no hay dinero, ¿verdad? Entonces podríamos decir que todavía realmente se creó conciencia de que la gente lo dejó para ir a las tiendas, para comprar sus navideñas, porque una vez más, una vez más, San Francisco de Macquarie por lo menos dio muestra de ese gran movimiento comercial que se refleja producto de una época como la es del 24 de diciembre. Movimiento que no hay forma de justificar, es decir, que no hay dinero, que la cosa está más antiguo. Sí, pero si tú te das cuenta, fue el martes, el día de Nochebuena. ¿Fue el martes? Sí, si te das cuenta, lunes el día entero, hasta altas horas de la noche, y el martes el día entero. Antigua, yo diría, yo me voy un poquito más lejos, yo me voy desde el viernes, viernes, sábado. Yo me voy desde el tránsito y los alrededores de los centros comerciales en San Francisco de Macquarie. Yo le decía al hijo mío en un momento que tuvimos que salir a la ciudad en un vehículo, y yo le decía, pero con esto no hay quien pueda. Porque tenemos un año entero dando gritos que no hay liquidez, que no hay dinero, que no hay efectivo en la calle, que el gobierno se lo han robado. Entonces, justifíqueme, justifíqueme. Entonces, tal como tú dices, me abro mal el rayo de adicción. Desde el viernes, sábado y domingo, lunes y martes. Oye, era un caos andar en San Francisco de Macquarie. Entonces, súmele eso, súmele eso, Antigua, a las, yo decimos nosotros San Francisco, porque San Francisco es la parte que nosotros nos movemos. Y es el ejemplo que te debemos tomar. Súmele eso a la situación que hace meses, siete, ocho meses, afecta a San Francisco con el fraude de Monet. Que son cerca de 20, 25 millones de pesos mensual que entraban a la economía local. De los municipios de San Francisco de Macquarie. Y aún así, prácticamente el movimiento comercial que se generó desde el viernes, sábado, domingo, lunes y martes aquí en San Francisco de Macquarie. No podemos decir que eso afectó. Porque hay una cosa, el doble sueldo y los ingresos marginales que llegan en diciembre son generalmente para la tienda, para consumo. No es para inversión, ni siquiera para pago de oro. Por ejemplo, lo que manejamos negocios de oportunidades financieras, como el caso de Pretantiza SRL. Un momentito, Antigua, para lo que manejamos negocios de oportunidades financieras. Oportunidades financieras. Nosotros somos un centro de oportunidades financieras para convertir en realidad el sueño de cada uno de los ciudadanos y comerciantes del país. Correcto, sí, sí. Yo te la repito igualito. Oportunidades financieras, como me gustó eso. No, no, porque nosotros no hacemos préstamos. El que hace préstamos es otra cosa. Le brindan oportunidades. Oportunidades para convertir en realidad el sueño. Para esos que son capaces de percibir que fue una oportunidad que le llegó, entonces ahí está, para que usted la pueda concretizar. Nosotros pretendemos ser socios de cada uno de nuestros clientes. En la asesoría, en el financiamiento. De los que visualizan esas oportunidades. Porque hay muchos que nos pasan por el ladrón, nos percatamos. No te incluye, pero está bien.